bienvenidos soy tonion y esto es planet crafter hace tiempo que no cambió la musiquita hace tiempo que no estábamos aquí vamos a terminar la serie que teníamos en curso nos habíamos quedado en la parte final ya estaba esperando que saliesen los últimos parches para la 1-0 pero es que sacaron la 1-0 y dijeron nos hemos dejado unas cuantas cosas que queríamos meter en tranquilos en un par de semanas lo hacemos y bueno pasaron un par de meses y si lo han hecho un vehículo y no sé qué más cosas pero es que han sacado eso y yo estaba con otras series y también han anunciado planet crafter dlc el planeta humilde anbel no existe en otra traducción una especie de planeta de hielo donde se puede empezar desde cero según dicen es un mapa que es la mitad de grande que el del juego original el que ya conocemos y bueno he pedido una aquí a ver si me la pasan y lo podemos hacer pero primero terminaremos la serie en modo normal y daremos un tiempecito unos días una semana a que saquen los primeros parches del dlc cuando se hacen actualizaciones así grandes al principio a veces suelen salir desastrosas aunque los desarrolladores de planet crafter a mí me han dejado una buena experiencia durante el desarrollo de este juego no son chapuceros como algunos otros juegos que hemos jugado vamos a entrar voy a hacer un poco de memoria a ver cómo dejamos esto yo primero tengo que recordar porque hace ya meses que no lo jugamos pero si no recuerdo mal nos quedamos en la parte final del juego vamos a ver todo lo nuevo que han puesto y vamos a avanzar rápidamente hacia el final sin saltarnos nada vamos a probarlo todo y sin correr mucho pero tampoco nos vamos a explayar hacer 5 megabases adentro vamos y tenemos músico de durante el juego había música antes pero era más bien ambiental ahí tenemos nuestro sun name animalitos fue de las últimas actualizaciones que probamos seguro que han salido más tipos de bichos están por ahí creciendo aún supongo que tienen comida uff no me acuerdo ni cómo se mueve esto hola bicho acaricia la criatura de la criatura que anda hacia atrás acariciar rasgos genéticos y recuerdo que si los acariciabas te daban cositas es como si la arrancas es una escama de la piel ese anda hacia atrás porque lo está empujando este tú rana pez tiburón y hacen ruidos está mordiendo que estáis haciendo bueno por aquí tenemos un caballito lo de la comida y va por aquí abrir refugio de animales adn de la criatura esto para criarlo no la comida iba en el comedero de estar comedero esto a tirar aquí judías pasar a rato y tu caballito con cresta tomo no que te pasa estás nervioso ya hace tiempo que no me ves lo sé lo sé no sé qué pasa no te había visto te capuflas con el suelo tema una caricia para ti multiplicador de animales por mil especies 3 color a color b patrón de la piel la parte del adn era bastante cuando la probamos era bastante más complicada que lo que pensaba que iban a hacer pero bueno qué te pasa a ti que no saben y andar a lo mejor acaba de nacer ahora hay que repasarlo todo aquí está nuestra base y por aquí está bueno iba a decir nuestro planeta pero lo que empieza como un desierto así toda arena amarilla como aquella que ha quedado así finalmente la verdad es que el juego tiene una buena sensación de progresión conforme vas cambiando el planeta sientes que estás progresando que estás haciendo que tú eres el responsable del cambio por decirlo así ahí tenemos nuestro complejo de acuarios con un montón de especies de peces y bueno hay un montón de cosas más para los que no conocéis el juego tanto os puedo aconsejar como que empecéis a ver la serie desde el principio donde yo aprendo a jugar y es una de las primeras series del canal o sea veréis al tonión del pasado pero tuve bastante éxito y creo que os puede llegar a gustar o os esperáis ya una semanita dos no sé cuántos no no digo no quiero decir tiempo por si acaso y que empecemos el nuevo dlc que empezaremos desde cero si me dan aquí pero a ver qué tenemos por aquí tenemos estas construcciones tenemos alguna cosa más que se haya desbloqueado así a simple vista el portal el cohete estación de vehículos esto es nuevo al nuevo para mí al menos esto es para hacer el coche vale tenemos que probarlo por aquí por aquí está todo normal esto es el gran artefacto explosivo coloque esto debajo de la anomalía de los guardianes y actível para poder salir del planeta ahora vamos a repasar los emails esto tiene que ver con el final del juego la plataforma de extracción se utiliza para reunirse con una nave en órbita vale tiene que estar relacionados con el final ahora vamos a leer los mails para recordar el ecosistema produce larvas y aumenta el nivel de las plantas esto es nuevo también comedero para animales granja ecosistema y por aquí de adornos pues nada nuevo la verdad que el juego en la parte de adornos o muebles es bastante escasito a ver vamos para adentro hola señora base no es la base de las paz no lo penséis mal eso es una referencia a la serie antigua el almacén el biolaboratorio recuerdos la sala polivalente con esas bengalas que aún he podido quitar y que duran desde hace mucho muchos episodios aquí hay un usa usa o no se puede mover la cámara y o no sabía esto yo esto sí que es nuevo de la 1-0 también claro como tiene multijugador supongo pero se puede poner cámara en tercera persona no había estudió mi personaje nunca pedazo y es para que llevo la espalda y ahora que levanta 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 y levanta empezamos bien a ver usar levanta botón derecho ahora he salido del sofá trampa bueno eso no ahora miraré por ahí las escenas del juego a ver si hay un cámara en tercera persona porque acabo de flipar lo que iba el almacén aquí centro de control aquí tenemos tenemos la terraformación ya está completa en el planeta y aquí tenemos los índices de plantas insectos animales siguen subiendo porque el planeta se sigue terraformando y creando biomasa esta es la parte de biomasa esta es la parte de oxígeno calor presión y biomasa un poco irreal porque si la presión sigue subiendo infinitamente al final todos terminaremos aplastados aquí dentro pero bueno aquí exposiciones de peces y mariposas y lo que os iba a ver por aquí interfaz encuentra microchips con planos y decodifica los aquí vale eso va a ser lo primero antes de empezar a probar planos vamos a ver si han añadido alguna cosa tengo aquí chips guardados hace un siglo así era parte de la música se pone tensa de codificar nuevo plano vehículo t2 aumento de equipamiento claro van a salir un montón de cosas de los vehículos nuevo plano recibido vehículo oxígeno ilimitado esto quiere decir que el coche lo dan bastante pronto si te dan una actualización del coche que es oxígeno ilimitado dentro del coche para poder respirar eso quiere decir que es para mucho antes de que el planeta sea respirable eso está guapo si te dan el coche temprano es pronto aumento de inventario t2 o sea es bueno porque yo me he pegado unas pateadas por este planeta bastante intensas expositor de trajes espaciales curioso vehículo t2 aumento de velocidad ok vamos a coger ya un ferrari a este paso vehículo luces t2 perfecto vehículo aumento de inventario t3 vamos a darle un poco de nivel de comida comer comer donde estaba la comida por aquí mis abejas por aquí trabajando haciendo comida de esta de la buena aquí está perfecto y el agüita pues ya sabéis aquí en el charco verde de los gusanos mi súper filtro de bebidas todo está bueno a ver digamos filtro de control más chips explosivo no eso que es que se necesita para esto no es algo diferente dónde está el explosivo aquí aquí no está se hará en alguna máquina esto no necesita exclusivo más chips hacía tiempo que no se aclaró en cada actualización metían una o dos cosas y siempre sabía poco pero ahora hay un montón a por ello de tres aumento de velocidad del vehículo al cerrar y vamos directos está claro de momento no hay más planos que digo explicar como que de momento vale esto es lo que sentía la sensación de quiero más en cada actualización vale pues bueno esto lo guardaremos para las siguientes cosas creo que lo que más me apetece ahora mismo es tormenta el vehículo vamos a hacer el vehículo voy a poder coger los materiales una cosa buena que han puesto es que con el botón derecho aquí puedes fijar recetas allá arriba para ver los materiales antes tenías que estar entrando y saliendo o teniendo muy buena memoria para recordar lo que tienes que coger del almacén vamos tormentón a ver es un vehículo así que voy a meterlo en una zona que sea fácil salir después supongo que es tormenta gorda supongo a ver aquí animales no quiero atropellar los coches por aquí por aquí y esto comunica con el resto de biomas no soy yo como de ágil será el vehículo vamos a probar estación de vehículos ahí estás vale es un poco osiris eh os acordáis de los iris tenías ahí tu centro de control y aquí se fabricaba el vehículo pobre osiris la lástima verdad ese juego a ver fabricar y usar que es usar selecciona el vehículo para atraer a traer de vuelta a lo mejor puedes hacer de transportarlos vehículo y aquí están todas las rectas claro a ver necesitamos dos motores uranio hierro tejido y silicio puedo ahí está y esto como lo quito de aquí quitar no puedo quitarlo tengo que ir aquí y darle otra vez botón no cuál es el que he hecho la estación eso ya no me gusta me gustaría que se pudiera quitar directamente desde aquí a ver mejoras aumento de equipamiento aumento bueno vamos a hacer primero el vehículo normal el que puede se puede hacer al principio de la partida por si alguno tiene curiosidad y después le metemos las mejoras vamos a meterle parte 4 todas las mejoras a saco voy a por cohetes y uranio y cosas hoy en la pantalla de control del biolaboratorio porque necesitaba una de tela que he fabricado y veo cosas nuevas también todo esto ya estaba los mutágenos polvos explosivos más mutágenos las larvas la bengala es eso que está ahí que es eterna el explosivo úselo para hacer estallar objetos ah guay de uno alimentos para animales los animales alimentados con esto tienen una producción aumentada y esto es t2 alimento para animales vale hay galletitas o sea y pienso especial se hacen galletitas para hacer los animales curioso y como la noche contratar luces vehículo rober bueno parece ahora parece un vehículo lunar y los vehículos de cualquier película vamos para adentro conducir justo hasta delante de las mariposas y un perrete a ver las luces como se encienden he salido botón derecho a salirse vale abrir vehículos rober vale tiene un buen contenedor aquí el vehículo usar conducir he visto un usar usar que es usar anda vale esto es cuando el pal multijugador puedes sentarte aquí atrás ok conducir quiero encenderla ah mirad es atascar cambiar vista botón oh desde dentro vale y las luces no tenía luces esto no salta espacio salta no hay más teclas eh pues a lo mejor hay que ponerle un chip para tener luces pensaba que era solo actualización a ver cómo va con las piedras no no muy bien a ver por aquí wow tiene turbo no muy ágil muy ágil muy ágil para ir por donde tenemos que ir no lo veo eh pero a ver cambia vista donde estoy dentro oh esto mola más cuidado que proyectan los dichos no se si puedo atropellarlos después probaremos a atropellar al que peor nos caiga me siento motorizado a ver no va más rápido que el jetpack entra en el agua vamos a probarlo no va más rápido que en el jetpack pero si te dan esto muy pronto si puedo ir por el agua si te dan esto bastante pronto en el juego puede ser una muy buena ayuda es muy tedioso muy aburrido estar dando vueltas con cuando tienes el jetpack lento o no tienes ni jetpack siquiera que tienes que ir corriendo de un lado para otro si esto te lo dan prontito yo creo que el juego va a mejorar mucho lo veremos en la siguiente serie uuuh está lloviendo está lloviendo vale voy a coger los materiales para hacerle las actualizaciones vamos a actualizarlo casi a todo a tope vamos a ver que velocidad pilla lo de las luces y no se que más tenía y ahora que para dejar el coche vamos a probar lo de teletransportar el coche no estaba nada no estaba a mí de esto ahí a ver si yo dejo el coche aquí ah está lloviendo en el planeta desértico claro yo tengo el jetpack al máximo y como veis va rapidito a ver por aquí esto ah mira te ponen las coordenadas selecciono el vehículo a traer de vuelta le pego y aparece aquí vale te puedes dejar el coche por ahí perdido y lo puedes traer aquí instantáneo eso está guapo porque con el coche vas a un sitio apareces en una un bioma o una cueva de estas de los antiguos apareces en el otro punto del mapa y no tienes que ir a buscar el coche otra vez lo puedes recuperar eso está guay vamos a hacer aumento de equipación aumenta el espacio el número de espacios para equipos ah que tiene espacio de equipos a ver esto este fuera eh aumento de equipamiento eh aumento de inventario aumento de inventario aumento de inventario aumento de inventario uff aumento de velocidad un más 100% perfecto un más 200% maravilloso un más 300% todo velocidad luz luces T1 agregar luces pues sí parece que hay que poner hasta las luces básicas vale luces T2 oxígeno ilimitado la vamos a poner también aquí a todo lujo baliza también perfecto logística activa el sistema logístico a un inventario de los vehículos vale esto es para que los drones sepan coger y dejar en el maletero del coche vale aquí se ha ido subiendo para arriba voy a dejar verlo el resto vale solo se pueden tener cuatro o cinco últimas jajaja solo se pueden tener las últimas cinco vaya rollo bueno voy a por materiales que tenemos de sobra a ver que podemos hacer las luces lo primero lo tengo yo aquí vale el coche tiene que tener inventario tiene que haber alguna abrir vehículo así mira aquí está uy ya tiene luces vale vale esto funciona así entonces luces T2 dos de luces T1 y un de estos he cogido de más pero no sé si he cogido suficiente a ver uno dos vale perfecto luces T2 ah bueno he hecho podría haber quitado este luces T2 y el luces T1 podría haberlo usado aquí ya no me acuerdo que funciona esto empezamos vale me falta heridio es que solo como son los aquí el oxígeno como son solo los últimos cinco otra vez lloviendo me pasé con la terraformación jajaja la primera de oxígeno ah no solo hay una de oxígeno vale la baliza y la logística vale vamos a quitar estos de aquí y vamos a poner los de y no los de aumento de equipamiento porque si no no puedo meter todo lo que estoy haciendo cuatro y cinco voy a poner esos materiales esperando que se fabrique la tela esta es la plataforma de comercio donde tenemos los cohetes están todos por ahí arriba haciendo a ver sal que bajaba una generando fichas que creo que las vamos a necesitar si no entendido mal esto estoy dando un pasito a ver si ha cambiado algo pero quiero dar el pasito con el té con el todoterreno por ahí a ver sigue amarillo la zona del azufre lo han quitado ya no sigue la niebla y amarilla pero los problemas con el coche a ver por donde puede meterse con todas las mejoras no lo he visto muy ágil eh a ver telas no las vendáis que las necesito todas va pues si estás a tope ya va la tira para arriba que te vayas hay podía haber aprovechado a mirar la lista de cosas seguro que aquí hay un montón de cosas para comprar pero mejor no verlo me voy a poner nervioso darme las telas aquí necesito dos tres cuatro cinco seis al menos seis dos tres una más vamos Kusanakos a trabajar mira como vuelve el cohete vamos que te estoy esperando me falta tela todo el rato eh estoy fabricando los chips y me quedan tres y me quedan cinco creo en total uy aquí está es que los rellenan me han venido a la base principal y cuando he vuelto aquí ya habían vuelto a rellenar los cohetes de telas se los habían ido a ver tú un poquito eh semilla de cacao semilla de trigo posible multiplicar no fusible multiplicador de presión fusible multiplicador de calor fusible multiplicador de planta fusible multiplicador de oxígeno de estos tengo alguno por ahí guardado semilla de árbol semilla de árbol roser este no lo de rocea no sé si lo tengo la verdad huevos de pescado belkian idea mariposa falería uff yo juraría que si los tengo pero tantos que ellos una rana ya lo veremos multiplicador de reproducción multiplicador de energía esto es para la máquina rara esa de potenciación que pusieron que es un poco extraña es porque si los que se le dan el que hace cuando hay cosas que me voy a ver lo que es la que es tan buena que es una fuente que no existe un plano o menos lo que es es muy bueno que se tiene en relaciones que hay arroritas sobre 100,000 y lo que es muy bueno lo que es muy bueno lo que no pueden ser así ya no es decir que le voy a tener que no es muy bueno lo que es que no me va a tener que tener que ser un plan no lo que es muy bueno es que eso es el plan lo que son los jeho tengo 74.000 acumulados a ver tenemos suficiente pero algo me suena haber leído de no gasten las fichas que las vas a necesitar de la tela a vela bueno tengo ya como ocho telas vamos a ver si con esto es suficiente es un poco rollo calcular los materiales porque os fijáis por ejemplo el aumento de velocidad todos van igual pero aumento de velocidad de 12 ahorita de un motor vale perfecto el t22 dt1 por lo cual ya no son dos ahorita son cuatro citas y dos motores el dt32 dt2 por lo cual ya no son cuatro ceolitas y dos motores o seis motores sino que son otro por cuatro la necesita chips de estos necesitas 2 4 4 al final necesitas 4 dt1 para poder llegar al t34 tipo que son dos dt2 y cada uno usa dos bueno vamos a ello creo que he cogido todos los materiales voy a tope de materiales de estos a ver si hay suficiente velocidad 1 otro más velocidad 1 ahora tengo para hacer velocidad 2 otro más de velocidad 2 me faltan 2 de velocidad 1 2 1 2 de velocidad 1 la baja ha salido un mensaje extraño ponía no sé qué deja apretado control para no sé qué vale ya tengo 2 de velocidad 2 y el t3 necesita 2 de velocidad 2 y esto vale creo que lo tengo todo quitar 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 entonces teníamos que tener de tres aumentos o te dos aumentos de equipamiento de tres inventarios de tres velocidad luces oxígeno para tendríamos que tener 1 2 3 4 5 6 7 en total vamos al coche 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 abrirte aquí a ver primero los de ordenar aquí botón 5 baliza aumento de equipamiento perfecto no funciona como el traje entonces le metemos la baliza mira luces de uno me sobra he hecho uno de más luces de agua es el que estaba puesto luces oxígeno y logística estos son los especiales y ahora viene el de inventario velocidad falta uno no equipamiento inventario velocidad luces no son siete no me metió dentro y los cuates funcionando 567 sí sí vale tenemos el coche a tope venga ferrari vamos a ver qué haces brujo vale correr corre algo más salto por el agua ahí está no sé qué deciros luces ahora sí ya tenemos luces me gustaría que tuviera un turbo o un posible salto o que girara cuando yo le digo ir a las ruedas del coche se separan y los árboles no los aplastas porque y las piedras las saltas más o menos a un ruido ruido aquí aquí el ruido vamos a ver a ver qué pasa si me meto en sitios qué es eso bichos autóctonos esto es nuevo también estos bichos no los he criado yo bicho eres tú una especie de monillo con un trébol en la de esto dame tu rasgo genético no tienes boca no puedes morderme no me da nada bichos esto por aquí ya sé que está apuntado este guapo hace un gato un gato sí parece un gatito mira rasgo genético que más da especies tamaño no no el de especies dame dame el de pete que quiero criar gatos no es el de antes a ver que hay por aquí si pasen gatitos están guapos y hacer uno de estos monstruosos con el de tamaño entonces en cada bioma habrán también bichitos diferentes supongo está guapo el inventario es un poco extraño el cofre con otro cofre no son una parecen las muñecas rusas esas las hoy no me acuerdo pero bueno ya sabéis cuál es la que se abre y dentro hay otra y otra y otra muñeca a ver cómo pasamos por aquí sin morir en el intento es que no giras no giras esa es mi fábrica esto antes era un bioma no sé cómo decirlo no era desértico pero que ha sido dicho y esto es más grande mucho más grande de pedazo cola que tienes dicho dame tu rasgo he venido a comer la miel vale vale aún no hice las escaleras nunca las hice siempre con el jetpack aquí mi pedazo de fábrica cuando era legal tener taladros de estos en cualquier parte del mundo ahora son ilegales pero no lo sabe nadie no digáis nada bicho y si parecen gatitos si tan guapos tan guapos en lo del coche es un poco o esto sigue aquí esto lleva aquí desde que monté la fábrica hace una burrada de capítulos y aún sigue en cápsulas de oxígeno totalmente alineadas y puestas en sí es irrepetible no he intentado repetir otra vez y no he podido nunca así que que no se caigan que sigan ahí a ver bichos yo bebo agua con vosotros creo quiero beber 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 ahora y el coche al coche tiene baliza vale perfecto pues cuando el planeta no está terraformado y es todo desértico y esto va a sonar un poco a contradicción será más fácil moverse con el coche porque ahora que hay de todo por todos lados ahora como llego ya al otro avión es muy difícil moverse con el coche y eso porque brilla ese motorito tiene algo especial no sé qué es pero es multicolor y brilla y es grande mariposas esconderos es de osmio supongo lo que brillaba bastante eso no es osmio sí, sí, es osmio me parece bien ¡Upa! pedruscazos y sí, los motoritos hacen daño empezaron no haciendo daño pero ahora sí hacen daño que te pillan, claro ¡Oh! una cosa que he notado es que el juego va peor de rendimiento ya sé que tengo maleza y bases por todos lados pero el juego más o menos aguantaba los 60 FPS y ahora pega bastantes tirones oye, giros es que sé que hay un motorito de como una especie de almacén que se estrella y que dentro hay un montón de tickets de esos de piezas de tokens pero nunca lo he visto al menos no he recordado lo he visto nunca y este no es, ¿no? y es un así es un motorito gordo que baja pero pensaba que iba a ser este pero no y este se ha metido bajo pirra no veo... ahí está ah, es de cristales de cuarzo cristales de... ¿cómo se llamen? los lilas estos, ¿no? hay un montón de cristales pero... eso ya no me interesa tengo un montón pues nada y no tokens que hay que comprar cosas vale, pues... estamos aquí en la trampa mortal esta con el coche pero... pero acelera ¿qué le pasa? ¿eh? no va ah, que no tiene fuerza para subir quiero un aerodeslizador es un atraso ir con el coche quiero un coche que vuele con el coche ir de por tierra cuando hay menos cuando no hayan plantas y esté todo medio desértico sea gran parte del juego porque... vamos a decir la mitad del juego el coche tiene que ir bien ¡eh, satélite! tiene que ir bien porque se mueve se mueve mucho más rápido de lo que te puedes mover tú al principio y no hay tantos obstáculos en el mapa con lo cual puedes ir mejor creo que es una buena adicción al juego o sea... adicción de... de añadito un cofre seguro que lo he visto 10.000 veces pero no puedo evitar verlo a ver, cofre, cofre, cofre ¿te han rellenado? pues no, no tan rellenado bueno, hay una cebolla aquí una calabaza coche coche todos los juegos pierdo los coches bueno, pues vamos a volver a base y vamos a ver algunos de los cacharros y en el siguiente episodio nos iremos de paseíto no sé si con el coche o no porque con el aerodelizador vamos mucho o sea, con el jetpack se va mucho más rápido me parece a mí me haría gracia ir con el coche eh, iremos hasta donde podamos pero cuando me canse ¿qué es eso? ah, hielo que se está derritiendo de la cueva vale, vale uh, ya me había dicho ¿qué es eso? escuchando el ruido del coche acelera salta aquí por la cascada de tierra me mató vale parece que el coche no se hace daño si no yo creo que ahora habríamos muerto en tres horribles sufrimientos a ver el azufre vamos al azufre ¿qué por aquí? a veces hay menos azufre esto antes ahora, ahora iba a decir antes era un bioma que casi no se podía ver ahí tengo mi máquina de terraformación por aquí debería haber las entradas a las cuevas hay una que comunica con base es esta ah sí, es esta por aquí saltando como una cabra aquí está mi base de eridio y ahí está la salida hacia la base cuidado que voy atropellamos los animales vamos a probar a ver si se pueden atropellar animales las piedras ya se ve que no no se pueden atropellar animales ¿dónde estáis? es que además el manejo es de la allí no veas vale no se va a topillar animales pues ya sé que no hay violencia pero y si llego aquí ¿qué hace? ¿esto hace algo? vale, vale me voy me voy yo dejo te dejo está cabreado ¿tú estás cabreado también? no tenemos el teletransporte ese o el portal que podemos ir a diferentes eh y hacer diferentes planetas no diferentes biomas donde hay naves estrelladas y algunos son un laberinto estuve explorando unos cuantos en los últimos episodios que hice en la serie y bueno es interesante pero tampoco es para morirse ah si yo tengo ya gatitos de estos es este de aquí vale, vale cuando veamos algún bichillo raro como estos o muy raro que serían colores muy raros vamos a construir esto el ecosistema que no lo he visto nunca una cosa esta de ecosistema uh más grande de lo que pensaba a ver tiene un frente o un de atrás pulsa la tecla de accesibilidad control por defecto para girar rápidamente esto no es rápido esto es spinning vale pasamos de esto a esto vale vale me has ayudado mucho tecla control de accesibilidad por defecto a ver vamos a ponerlo así pongo que esto es el frente vale ha salido un montón más de mariposas y abejitas y una cascadita y unas ranas y esto para qué sirve bueno decía que era para potenciar el de este de animales supongo y aquí puedes poner este icono es nuevo esto no sé qué es es un tipo de larva pero han cambiado el icono de las larvas o es algo que no conozco demanda a ver ya empiezan a haber un montón de objetos en el juego recuerdo cuando había nada no llenaban ni dos hileras al principio ah cacao chocolate claro todo esto lo de la comida la galleta las ranas las alubias cocidas los fusibles tarjeta de acceso el explosivo ADN de criatura las galletas no veo ese icono es un grupo debe ser el icono de las larvas lo han cambiado vamos a mirarlo larvas 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 al biolaboratorio por aquí yo tengo larvas aquí larva vale pero usa la lengua vale pero como veo yo el icono no lo puedo ver a ver aquí este no no lo pone dentro pero vale es el icono ah no estos son mariposas esos son peces se ve ahí abajo en blanco esos son ranas vale pero asumo que es este se refiero a las larvas de gusanaco normal porque es lo que metes aquí y en la de árboles bueno eso de ADN es esto y en el de ADN de animales que ya hay un montón de iconos también como os digo aquí en el ADN de animales es este el tubo este azul de ADN está atome por cierto ah esto es lo que estoy generando aquí especie 3 pues que esto es complicado de narices pero me parece que genera un límite de dos o tres animales y se para eso ya no salen más bicho acaricia toma gatito espera que te estoy aquí dejando ciego con esos hojazos que tienes pero no tira un elefante he visto alguna foto por ahí en algún foro que salen bicharracos que llegan ahí mira este que guapo no me llevo a la larva soy tonto para probar larva digamos una larva común no tengo muchas a ver donde estoy viendo por aquí como os digo el jetpack va cuando lo tienes hasta arriba va un poco mejor que el vehículo ah no mira se generan solas yo puedo meterla si puedo meterla vale aquí salen larvas de todo tipo parece ser o sea porque ha salido una de mariposa ok es como una especie de generador de mariposa bueno está bien a lo mejor me da alguna de las que me falta creo que me faltan una o dos de las que han metido en la última actualización y ya está guay a ver alguna cosa más así que podamos ver rápido el expositor de trajes ahora lo hacemos ahí dentro aunque no tengo trajes que meter todo esto está creado ya tenemos todo pero aquí dando vueltas esto 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 el gran artefacto explosivo y la plataforma de extracción es cosa del final vamos a dejarlo sin hacer de momento sintetizador uy esto aquí tres extractor genético optimizador de máquinas esta es la cosa rara que ya probé y no sé no me termino de gustar hace que las máquinas que están alrededor produzcan más pero esto no es un juego de automatización con lo cual es un poco extraño y esto y esto asumo que son los dos que tengo ahí dentro extractores genéticos viola a ver tenemos este que es un tubo y este de los gusanacos permite la extracción de genes de multitud de seres vivos pues no me suena voy a probar a hacerlo ah no no si 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 es que el laboratorio de es este el laboratorio de animales lo monté aquí ahora me acuerdo yo pero si son estos ok ok aquí es donde hacemos las las pruebas genéticas para crear monstruos rasgos tenemos un montón yo no me acordaba ya todo esto vuestras ninguna vale aquí creabas los bichos estos que tenemos de fuera los hemos creado aquí en el manipulador de adn perfecto muchos meses muchos meses sin tocarlo vale entonces esto lo tenemos todo esto por aquí también esto es la sola máquina de terraformación la antenita para los mails el generador de portales los cohetes comercial espacial pues pared interior puedes creer que no recuerdo si esto estaba una simple y esto sí que no estaba esto sí que no estaba antes solo tenían las fundaciones cuadradas pero esto seguro que no ha cubierto nos bombardean estos son los de superación estos me han matado alguna vez ha cubierto bueno la verdad es que tú no te vas a enterar para hacer una tortuga corri centro de control este tema de energía no ha cambiado nada satélites tengo unos cuantos un montón de basura espacial 8 7 8 cohetes de semillas 7 de asteroides 17 de campo magnético 13 de plantas y 4 de insectos y 1 de gps o 2 de gps información del mapa visualización de drones hablando del mapa vamos a esperar que se vaya la tormenta tiene que haber biomas nuevos también esto es el mapa e-mail ha escogido conmutar ha escogido conmutar su sentencia por una extradición y quiere quedar liberado de todos los cargos pendientes en su contra tendrá que terraformar este planeta por completo nuestros sensores escalarán periódicamente su progreso y enviarán los planos requeridos vale parece que este es el nuevo primer e-mail cuando llegas aquí con una cápsula que es estrella como bien empieza todo juego de supervivencia te dicen algo así como llega a cielo azul te reforma el planeta y no te queda muy claro poco a poco con la historia vas descubriendo que eres una especie de preso y te han enviado aquí a hacer unos trabajos forzados y si lo consigues dicen que te perdonarán la pena es lo que pone aquí ha escogido conmutar su sentencia por una extradición si quiere quedar libre liberado de todos los cargos pendientes en su cota tendrá que terraformar esta planeta por completo no intente ponerse en contacto con sentinel core bajo ningún momento son los que los malos los que llevan la presión por decirlo así si nuestros sensores detectan algún avance en el progreso de terraformación tendremos que ha desaparecido o sea que han muerto no puede reclamar la propiedad vale básicamente te dicen esto todos estos son los que van llegando después este es Riley uno que consigue comunicarse con nosotros este es otro convicto que está en otro planeta y poco a poco te van explicando vas viendo de que va la historia no los dejo mucho tiempo si queréis leerlo o leerlo poned pausa y lo leéis pero para que no haga spoilers para la gente que no lo haya visto y este es el último felicitaciones nuestros sensores indican que ha terraformado con éxito su planeta asignado sin embargo nuestro monitoreo indica que su planeta tiene una anomalía que nos impide colonizarlo tienes que hacerlo destruye esta anomalía antes de usar la plataforma de salida para que nuestras naves espaciales puedan extraerte enviaremos la receta de un dispositivo explosivo capaz de realizar esta tarea ese es el plano de la bomba que tengo ahí para fabricar han descubierto el el artefacto que tenían los sentinels aquí o no sé cómo se llamaban los vigilos los guardens los en que este no sé cómo lo tradujeron no me acuerdo los guarden los vigilantes del planeta o los antiguos seres que vivían en este planeta tienen un aparato que hacía que las naves estrellaran por eso hay tantas naves estrelladas por este planeta eso es algo que vas descubriendo después por la historia entonces te dicen que pongas esa bomba para destruir la anomalía antes de salir y irte con ellos este sería el final de sentinel corp y tengo entendido que haya al menos uno más que sería no hacerle casos a esto a estos de aquí y hacer caso a algo que aún no tengo mensaje de xiaudan ¿cómo? ah ah estos son los mensajes que hemos encontrado por ahí estaba flipando digo si xiaudan está muerto según la historia creo que es hasta el que te encuentras el cadáver y todo estos son los que son mensajes que encuentras en el por el planeta no sé por qué son hay tres porque hemos leído una burrada de ellos vale pues no tengo nada más para el final aparte de hacer la bomba y y volar el artefacto a ver ahora que ya se ha ido esto el mapa ya va con la rueda del ratón puedo mover libremente vale con las teclas vale por aquí no hay nada nuevo hay una gran montaña bueno es nuevo que haya una montaña tan grande o sea antes había solo este trocito por aquí que es ah vale ya sé por qué es grande porque aquí abajo hay cosa de la historia entra por aquí vale vale ahora me acuerdo esto blanco no sé lo que es montaña de nieve ni idea los ríos por aquí tengo yo la granja de mariposas esto rojo esto sí que no me suena de nada aquí está la nave arco exacto la nave de arco las bases que hice yo esto es nuevo esto no me suena de nada esto de aquí es nuevo seguro tienen que haber más cambios por aquí en medio pero bueno más o menos aquí está la base nuestra que se ven los drones por ahí volando el cráter la playa y las cascadas la cascada grande está aquí la catarata el nuevo bioma de la lava que mola mucho con la obsidiana un montañón grande no sé muy bien por qué hay tanta montaña aquí que yo sepa aquí no hay nada pero a lo mejor hay algo ahora nave arco esto antes era todo 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 desierto y lo han dividido antes era como esto y ahora han puesto esto aquí vale pues como bioma bioma nuevo de momento veo esto esto blanco no sé si contará eso me muero de sed de agua estaba aquí la barra esto de aquí no sé si cuenta como un bioma o no ni idea es blanco es muy raro y hola mira la rista de drones que tengo aquí en las minas y por aquí están las cuevas que no creo que haya nuevo nada nuevo pues nada pues parece ser que el bioma que nos falta por ver va a ser este de aquí esta zona de aquí igualmente daremos una vuelta por todo o sea aunque sea rápido porque hay biomas abajo aquí abajo subterráneo y el bioma de las setas y no sé si hay algún otro más y en el de la lava tampoco lo he visto al 100% en los otros episodios puede ser que haya algo nuevo también tengo las balizas por aquí estos son los minerales que puedes sacar en las cuevas todo esto son cuevas todo esto que te indica por aquí o el mineral de la zona esto hay una base mía pequeñita ahí parece como si fuese subterráneo si no se parecen agujeros iremos iremos a verlo los ríos la cosa está blanca nos hemos quedado con el coche aquí me da rabia porque nos hemos quedado atascado aquí en los árboles y la montaña de aquí intención era subir hacia el norte aunque no sabía que estaba esto quería llegar a los ríos iremos iremos volando vale pues parece que tenemos cosas para ver tenemos que fabricar esto la bomba ay espera voy a fabricar esto antes de irnos la bomba y la plataforma de extracción y asumo que empezará a correr la historia porque sé que hay varios finales pero ahora mismo solo tengo información para llegar a uno de ellos con lo cual no puedo hacer más voy a seguir ese como hay que poner la bomba en el sitio primero la fabricaremos y haremos la plataforma y supongo que disparará la historia empezará a funcionar vamos a hacer el expositor de trajes un segundo a ver un cristal verde una barra como iba esto aquí abajo barra de super aleación y lo vamos a hacer arriba así que no haya visto aquí tengo mi esta es la zona de los experimentos basura esta es la zona futura al final no no ha habido nada habitaciones hacia arriba y es otra más o me equivoco la escalera aquí y este es mi dormitorio personal picadero de lujo para mí solo porque estoy solo en el planeta pero da igual aquí con una mesa para con los amigos tomar bebidas porque uy somos violósofas alguien le ha pegado una torpe bebidas que no tenemos y amigos que no tengo tampoco una cama roja pasión ahí con todos los no me dejan pasar me ha atascado con todo lo que produce radiación aquí postecito a ver si terminan de matarle de una vez que si no lo hace Sentinel Corp por aquí se me olvidó poner cosas macetas que flotan son de este planeta aquí hay cuidado otro asiento trampa y tan trampa mira me acabo de caer de ahí no va muy fino esto de los asientos son asientos parecen asientos eyectables de un avión puedes usar todo esto lo puedo usar la cama cambiar el color porque tiene la tela esa especial pero no puedes usar la cama vale aquí mi colección de mariposas que tiene que faltar alguna dejé un espacio pero yo creo que falta más de una y mi colección de peces por aquí hay una colección de peces que claro el sofá se ha metido ahí más peces por allá y mi colección de ranas aquí está aquí tengo las ranitas que seguramente faltarán también pero bueno hay espacio para hacer más ranas eso el expositor de trajes vamos a ponerlo aquí vale dejar alguna esquina libre para esto no pero bueno vamos a ponerlo acá a ver girar aquí vale este es el traje que llevo yo puesto Sentinel Corp no sé qué la verdad es bastante diferente a la propiedad de Sentinel Corp vale si esto si me cuadra más y el número de preso es bastante diferente a lo que me esperaba me esperaba no sé más un traje espacial así pero el tope de curioso los colores sobre todo abrir y tiene aquí para poner supongo que son los dos que se pueden comprar en en la tienda que intentaré comprarlos antes de terminar el juego que quiero verlos tengo curiosidad un segundo que miren si hay cámara en tercera persona pues no la única tecla de cambiar modo de vista es la de dentro del vehículo no hay tercera persona moraría moraría supongo que esto es lo que ven los otros jugadores cuando juegas en multiplayer porque multiplayer es una cosa que añadieron hace relativamente poco ok pues aquí lo vamos a dejar esto ha sido planet crafter la toma de contacto hemos visto algunas de las cosas nuevas el vehículo y algún edificio de terraformar nuevo pero bueno ya no necesitamos terraformar porque está el planeta ya terraformado al 100% y lo siguiente va a ser fabricar las cosas estas de sentinel core la bomba y la plataforma de extracción y ver como es el final del juego a ver como avanza la historia hacia el final del juego si no queréis verlo por spoilers os invito a ver la serie hay bastantes capítulos y son variados hay capítulos en los que avanzo mucho y capítulos en los que me ríe de cabeza contra las piedras porque no sé cómo hacerlo y aprendemos juntos lo que hay que hacer y lo que no es una serie del pasado por decirlo así ya sabéis suscribiros veréis los trajes diferentes os avisará de los siguientes episodios o simplemente darle al me gusta que es rápido y fácil y también os avisará del siguiente episodio gracias por estar aquí y nos vemos en breve muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos y si te ha gustado